Buenas tardes, noches. Entramos ya en una fase nueva, hemos visto hasta ahora la parte de la infancia, el pensamiento concreto, luego hemos pasado a la adolescencia, esa fase que ya habéis descubierto que me fascina y ahora nos vamos a centrar en la edad adulta y el envejecimiento de las personas. Entonces, ¿qué características tiene? Pues vamos a seguir el libro, pero entendamos... Hola. Uy, yo he empezado un poquito antes, perdón. No me he dado cuenta de que no era ni media. Hola, Pera. Buenas tardes. Buenas tardes, noches. No me he dado ni cuenta de que todavía faltaba un minuto, perdón. Yo ya me pongo aquí a dar la clase. Vale, retomo. Simplemente vamos a ver la fase. Hemos pasado todas las fases hasta ahora. Infancia, bueno, sensoriomotriz, la infancia, la niñez. Y nos toca ahora ya la edad adulta y la vejez, ¿vale? Y por tanto vamos a intentar ver un poco qué características tienen esas fases evolutivas. Buenas tardes. Ahí estamos con Piaget. Recuerda que la semana pasada veíamos el pensamiento formal, que era ese pensamiento más abstracto, hipotético, deductivo, ¿vale? Con más conceptualización, con la dialéctica por ahí metida, etcétera. Buenas noches. Y pues vamos a entender que durante, o lo que proponía Piaget es que durante el resto del ciclo vital ya no se produce otro tipo de aprendizaje, perdón, otro tipo de desarrollo intelectual y que nos quedaríamos durante esas diferentes fases con el pensamiento formal. ¿Qué hacen algunos estudiosos? Plantean la posible existencia de un pensamiento más allá del formal que se llamaría una fase posformal, ¿vale? Entonces hay un creciente interés por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es porque cada vez tenemos a gente más mayor, la población es más madura, hay más población anciana, hay una mejor calidad de vida y por tanto llegamos a la madurez con mejor salud, con mejor estado también mental y por tanto pues por ahí se fomenta el vamos a estudiar qué pasa en esta fase evolutiva, que por otro lado es la más, de las más largas, hablamos de entre los 25-30 años, acordaros que terminábamos la adolescencia 22-23, pero había, cada vez nos parecía que se estaba alargando esa fase y entramos en un periodo de la vida en el cual estamos hablando de casi 35-40 años de fase evolutiva, ¿no? Entre los 25-30, los 65 por ahí, estamos hablando de muchísimos años, ¿vale? Y además estamos hablando de que ahí hay mucha modificación, hay mucho cambio, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de más cambios a nivel individual y social, ¿vale? Ya no hay tanta, ya no está marcado lo biológico, ¿no? Ya cuando llegas a una edad ya has desarrollado, ya has crecido, ya has tenido el cambio de la adolescencia, ¿vale? Y entonces es como que físicamente la modificación es menor, ¿vale? No se produce, pero entramos en el que pasa mentalmente y que pasa con otras características, ¿no? Entonces ahí tenéis como esas características comunes en la conducta de los individuos durante la adultez es en menor medida, ¿vale? En la vez son menos evidentes que en la infancia y en la adolescencia. Quiere decir que durante la etapa adulta somos más diferentes porque vamos a ir adquiriendo nuestras propias conductas y modelos sociales, personales, es decir, unos se van a casar, otros se van a vivir pues enteros, unos van a tener hijos, otros no van a tener hijos, unos se van a editar unas cosas, otros se van a editar otras, unos van a tener pues un desarrollo más a nivel intelectual, otros van a tener un desarrollo más físico, un tal, pero van variando y es muy diferente de unas personas a otras. Por lo tanto, esos cambios físicos tan tipo toca, ¿no? Toca ahora ponerse de pie y andar, toca ahora dar el estirón, toca ahora tal, desaparecen hasta la senectud, la vejez, donde empezamos otra vez a tener esos cambios de ir como encogiéndote como tal, ¿vale? Pero durante en la fase adulta pues como que no hay esos cambios, ¿no? Pero sí hay otros cambios que son bastante variables, ¿no? Y por tanto, Shine habla de mecanismos de la cognición y resultados, habla de los mecanismos como esos cambios que se producen, ¿vale? A la hora de procesar la información, la memoria operativa, la inhibición y la memoria a largo plazo, etcétera. Y los resultados habla de cómo todos esos cambios pueden dar resultados pues a resolver diferentes tareas, a utilizar la información de una manera, a manejar, ¿vale? El contexto, etcétera. Entonces, ¿hay o no hay desarrollo evolutivo durante la adultez y durante el envejecimiento? Recordad pues que había psicólogos que hablaban de que no, de que eso no era, no podía ya, ahí te parabas, eso se bloqueaba. El desarrollo era pues evolutivo genético y por tanto muy claro durante unos años, ¿vale? Porque se ve claramente cómo el ser humano va desarrollándose y va tal, pero luego parece que ya se para y que ya no hay eso que marcaba el desarrollo, ¿no? En los cambios físicos, los cambios más visuales a nivel pues biológico, ¿vale? Y ahí tenemos por tanto dos diferentes tipos de ideas y tal. Por un lado es que el desarrollo psicológico como tal podía finalizar en la etapa adulta con algún progreso que se podría dar en función de la persona, ¿vale? O que al final ese deterioro no tiene por qué llevar al deterioro mental en las condiciones cognitivas, ¿no? Que estamos hablando de dos formas de verlo. Y ahora veremos los modelos que actualmente están sobre la mesa donde por supuesto el desarrollo sigue existiendo, no creo que ninguno de vosotros ya lo haya negado, ¿vale? Pero ese estadio final del desarrollo, como hablábamos antes, de la capacidad cognitiva, ¿no? Del desarrollo formal, ya el pensamiento formal y tal, se hablaba de ese posformalo dialéctico, ¿no? Y se habla de eso porque cuando vosotros comparáis a los adultos y como todos somos adultos podemos tener una visión, entre comillas, de nuestro ambiente, de las personas que nos rodean y tal, sabemos que el desarrollo cognitivo a esta edad puede haber personas que se desarrollen mucho, ¿no? Esta gente pensadora, que saca grandes conclusiones, que tal, a la que yo admiro mucho, ¿vale? Y luego pues hay personas que se quedan más con lo que ya tenían, con su propia visión del mundo, en su mundo más concreto, que ninguna de las dos cosas en mala, desde mis puntos de vista, ni mejor ni peor, son facetas diferentes, ¿vale? Pero que hay quienes sí muestran según qué tipos de desarrollo y quienes pues parece que no, ¿vale? Por lo tanto, ahí estamos hablando de una concepción más relativista del conocimiento, donde incluiría una parte más de aspectos subjetivos y personales, que esa lógica formal de la que hablaba Piaget, recorda que hablábamos de Wasson, de la tarea que veremos en Desarrollo 2, que no todo el pensamiento es tan lógico, tan formal como decía, y entonces entra la dialéctica, ¿no? El tema de esa capacidad de sacar esas conclusiones, de combinar diferentes informaciones, de hacer la unión, la síntesis, la tesis, la tesis, y pues tener una capacidad de generar pues muchas ideas, cambiarlas, proponer nuevas cosas, etcétera, que hay personas que llegan a un nivel muy alto, ¿vale? En el desarrollo de esas facetas y llegan a ese nivel durante esta etapa, ¿vale? Por lo tanto, ahí hay ese pensamiento posformal y dialéctico, no tenemos muy claro si realmente está, porque no hay la suficiente base científica o de investigación para poder decir que sí, que existe y tal, pero sí parece que hay un incremento del conocimiento experto en función de esas personas que han estado pues desarrollando el conocimiento en unas áreas o en, bueno, en su búsqueda de información de tal. Quiere decir esto, ¿vale? Que no tiene por qué existir ese pensamiento estrictamente posformal, pero sí que en función de qué bagaje vaya adquiriendo la persona, su formación, su nivel de comprensión, su tal, puede evolucionar en unos más que en otros, ¿vale? Porque son más capaces de analizar, de ver perspectivas diferentes, de ver puntos y contrapuntos, etcétera, ¿vale? Yo estoy convencida que esto ya es una cuestión que uno puede descubrir por sí mismo, de conocer a alguien y ver que esa persona no se plantea según qué cosas o se plantea tal y mientras otro se plantea pues diferentes perspectivas, es más curioso, sigue manteniendo pues según qué tipo de trabajo más intelectual, donde va buscando más esto, más el crecimiento de otro tipo de conocimientos, ¿vale? Por lo tanto, recordemos que nos hemos quedado en si existe o no el desarrollo durante la fase de la adultez, ¿vale? Y tenemos pues diferentes puntos de vista. Tenemos la perspectiva del ciclo vital. La perspectiva del ciclo vital habla de que todos nos desarrollamos a manera continua, que no hay un parón ni un tal, sino que esto es desarrollarse siempre, ¿vale? Entonces, ahí hablan de adquisición, mantenamiento, transformación y desmoronamiento de tanto las estructuras como las funciones psicológicas. Por lo tanto, estaríamos hablando de un ciclo ahí donde pues que vamos creciendo, creciendo y luego la cosa puede ir bajando. La mente y la conducta tienen un carácter dinámico, multidimensional, multifuncional y no lineal. Con lo cual, nosotros podemos seguir aumentando, mejorando, aprendiendo, creciendo durante toda nuestra vida, ¿vale? Entonces, ahí tenéis que está basada en el contexto dialéctico de la psicología soviética, donde estamos hablando de los factores socio-históricos, culturales, como algo que fomentan pues ese crecimiento personal, ¿vale? Y por tanto, hay una mosca enorme aquí dentro que me ataca, ¿vale? Se ha quedado por el fondo ahora. Entonces, ahí tenéis que a lo largo del ciclo, por lo tanto, vamos a tener mogollón de cambios, tanto cuantitativos como cualitativos y que durante toda nuestra vida va a haber una interacción entre lo que nos pasa y tal y lo que pues biológicamente tenemos y pues vamos a ir modificando y pues aprendiendo. Esto no lo tenemos ahí, ¿vale? Entonces, ahí tenéis patrones de cambio con la edad. Evidentemente, hay unas tendencias que tenemos que tener claras que no se pueden eliminar. Los beneficios evolucionistas de esa selección disminuyen con la edad. Eso es físicamente, cuanto más mayor es más debilidad física vamos a tener. Eso es irreprenable, ¿vale? La necesidad de cultura aumenta con la edad. Las personas en la curiosidad se mantiene durante muchos años de la infancia pero necesidad de cultura, de leer, de aprender, de tal, aumenta según la edad, ¿vale? Los niños, los jóvenes tienen ganas de aprender y de experimentar, recordar y tal, pero como decía un amigo mío la historia es una carrera de mayores, es decir, esas ganas de recordar, de aprender según qué cosas surgen más en la edad adulta, lo cual no quiere decir que no haya chavales jóvenes que tengan esa necesidad. Cuidado, no radicalicemos. Y la eficacia de la cultura disminuye con la edad, ¿vale? Quiere decir que nosotros queremos aprender más pero también es verdad que puede ser que seamos menos capaces de aplicar o tal en edad. Espero pensar que todo esto, cuando se habla de esto, no se habla de un momento límite, sino que cada vez parece que es más largo el ciclo vital y por tanto con ese mantenimiento de toda la parte, de la parte cuando una persona está sana, cuidado que luego ya entraríamos en trastornos de la memoria y en problemas como el Alzheimer o tal, que eso ya sería otra cosa. Pero las personas con mente sana se mantienen bastante bien y muestran ese patrón de necesidad de cultura, pero también menos eficacia en esa cultura, ¿no? Porque con una adaptada llega que ya no sirve o ya no se aplica o no tiene la misma eficacia que tenía cuando estábamos en una época intermedia. Yo diría entre la adolescencia y esa adultez más joven en donde tienes más ganas de aprender y tal, ¿vale? Ahí tenemos que hay esos tres propósitos centrales. Vamos a crecer durante la infancia y la adolescencia, vamos a mantenernos durante el paso del tiempo, que sería la adultez, y luego vamos a regular las pérdidas, ¿no? Esas disminuciones que en los siguientes temas veremos muy claramente porque el propio cerebro tiene esa plasticidad neuronal, pero a la vez ejerce algunas reestructuraciones para mantener esa conducta y esa capacidad de respuesta al medio, incluso dándose un deterioro en las personas, vuelvo a decir, con el deterioro normal, no con las personas con un Alzheimer o una demencia senil o un tipo de Parkinson o tal, ¿vale? Esos recursos se asignarán en función de la edad, ¿no? Ahora, existen estadios en el desarrollo cognitivo durante la edad adulta y durante el envejimiento. No se puede hablar, así como hemos hablado hasta ahora, de Piaget, de sus fases, de sus estadios, ¿vale? Entendemos que Piaget no habló de pensamiento postformal ni de un estadio como tal, ¿vale? Tampoco en ningún tipo de otras propuestas como el ciclo vital, porque el ciclo vital ya no admite estadios, ¿vale? El ciclo vital habla de multidimensionalidad, multifuncional, por lo tanto, ya no acepta estadios, ¿vale? Luego tenemos algunas propuestas, ¿vale? De algunos autores como Chase y Willis, ¿vale? Donde ellos hablan de esos estadios en el adulto, ¿vale? Y están en función de la actividad o el propósito de la actividad que realizan. Hablan del estadio de logro durante la juventud. Los individuos, pues, quieren mejorar, llevar sus menas personales, su trabajo, desarrollar su carrera, todo eso, ¿vale? Luego pasa ese momento de la responsabilidad, ¿no? Es el momento en el cual, pues, hay una vida familiar y laboral, donde tienes unos compromisos, donde hay que, pues, manejar la situación, ser resolutivo, etcétera. Y luego tienes el estadio ejecutivo, al cual pueden llegar algunos, que es cuando ya están dentro de ciertos estadios o puestos o actividades más complejas, más jerarquizadas, ¿vale? Donde tienen, pues, una mayor responsabilidad o toma de decisiones más trascendental que ya, digamos. Luego está el reorganizativo, que sería en esa ya inicio vejez, donde uno va, pues, a reorganizar su vida porque empieza una fase también de la cual cambia el modo vital, desaparece en algunos casos la necesidad de trabajo, el empleo, por lo tanto, se va a ir centrando más en, pues, pues, otras actividades, otras cosas. Y luego viene el estadio reintegrativo, que sería ese momento en el cual una persona mayor, un anciano en la vejez, si tiene, bueno, satisfecha sus intereses y actitudes y tal, va, pues, a ir rehaciendo y regulando su actividad a fin de, pues, de pasarlo bien, de vivir lo que le quede de estar y es donde, pues, hace una valoración, ¿no? En algún punto del libro expone, no sé si en este o en otro, creo que yo ya me lo sé un poco así de memoria salteado, es que hay un proceso en el duelo, ya en la espera esa de que se acabe la vida, ¿vale? Que todos vamos a tener y que tenemos que nombrar con naturalidad, porque la gente mayor suele hablar de ella, es cuando yo valoro que mi vida ha estado bien, que estoy satisfecha y tal, es mucho más, es un proceso mucho más llevadero, ¿vale?, para las personas que cuando tienen, pues, cierta sensación de que les ha faltado algo, de que algo no han hecho, de tal, ¿vale? Y entonces parece que la facilidad para aceptar que toca terminar y tal, pues, viene un poco dada por ahí, ¿no? Luego, estos estadios pueden de manifiesto, pues, otros objetivos, ¿no?, donde parece que esas actividades intelectuales dependerán más de ciertas situaciones en las cuales encontremos cómo ser un gran ejecutivo, estar en un puesto de responsabilidad o cosas así, ¿vale? Es un poco una propuesta. ¿Cómo van los mecanismos de cognición, no? Siempre se ha dicho que el envejecimiento genera deterioro cognitivo, que vamos a dejar, pues, a ser más lentos, a tener más desvistes, a tener una cosa que se llama el fenómeno de la punta de la lengua, ¿no?, a no acordarnos de las cosas, a pensar que ya tenemos, que vamos a tener menos capacidad de procesar y de almacenar, ¿vale? Por lo tanto, en estos estudios que vamos a ver a continuación, vamos a valorar un poco cómo se ha estudiado y qué conclusiones se sacan. En cuanto a la cognición, aquí os voy a hablar de la memoria, ¿vale?, de cómo se estructura según la teoría de Atkinson y Shiffrin en esos tres almacenes, la memoria sensorial, la memoria de corto plazo y la memoria a largo plazo. Más que nada, para poder luego entender en qué punto se ha estudiado, ¿vale?, donde afecta más el cambio que se produce evolutivamente en estas fases que estamos viendo, ¿vale? Hacemos una revisión rápida, la información que viene del medio se almacena en lo que se llama la memoria sensorial. Esa memoria sensorial pasa cuando se codifica a una memoria a corto plazo y de esa memoria a corto plazo pasamos a la memoria a largo plazo. Recordad que ya se habla de la memoria operativa y que el modelo, pues, también es más retroactivo y habla más de tal, que también lo explica aquí, ¿vale? Almercén sensorial es una información de lo que pasa, extensa a nivel de diferentes modalidades sensoriales, la vista, la auditiva, etcétera, y se seleccionan aquellas cosas que se consideran relevantes a partir de que nosotros les prestemos atención para que pasen a formar parte de lo que ya entraría dentro de la memoria a corto plazo. Permite obtener una descripción del medio y puede captar muchísima información, pero retenerla muy poquito tiempo, estamos hablando entre 100 y 500 milisegundos. La memoria a corto plazo, pues, es esa cogida de información que viene de esa memoria sensorial y codificarla y a la vez unir, pues, con la memoria que nosotros, con la información que nosotros ya tenemos, ¿no? Entonces, le damos significado a todas las cosas y somos capaces, pues, de registrar, de recuperar, de codificar, que no me salía el nombre, codificar la información y, mira, si lo tengo ahí, de codificar la información y de retenerla, ¿vale? Esta memoria tiene una capacidad muy cortita, hablábamos del número mágico 1000, 7 más menos 2, ¿vale? Por unidad de aprendiz de información, o sea, no puedo poner 7 números, si pueden ser números eternos, pero 7, ¿vale? Y el tiempo es muy cortito, ¿vale? Entonces, ahí hablábamos de cómo nosotros tenemos esa información de la memoria a corto plazo y la memoria que es la información que tenemos para manejar, ¿vale? Que está ahí. Luego, esa memoria a corto plazo, recordad que hubo una propuesta de Badele y Hits que hablaron de la memoria operativa porque consideraron que dentro de ese almacén que antes se hablaba de corto plazo, pues, hay un trabajo, ¿no? Se hace un trabajo con toda esa información, ¿no? Entonces, ese trabajo pasa porque hay unos sistemas dentro de esa memoria operativa que se encargan de regular y de manejar la información para que se pase o no al aprendizaje, la comprensión, al razonamiento, ¿vale? Pues, ahí tenéis los cuatro elementos de la memoria. Yo estoy por hecho que vosotros manejáis esta información porque creo que habéis estudiado memoria, ¿no? Entonces, lo tenéis que saber y tener más actualizado. Bueno, yo lo explico en Psicología de la Educación, lo explico aquí, pero vosotros lo tenéis que tener mucho más amplitud todavía ya de conocimiento que yo ahora que lo habéis estudiado, ¿vale? Entonces, tenemos la memoria operativa con cuatro componentes, el razon fonológico, el registro visoespacial, el retene episodico y el ejecutivo central, ¿no? El ejecutivo central es el que controla, ¿no? Digo yo, el operador de todo que remueve y reúne. Luego viene el visoespacial que es la información más visual, más de sobrecodificación de todo eso que viene a través de la información visual. El fonológico que codifica el tema de los sonidos, de lo que oímos, de tal, ¿vale? Y el retene episodico que es un poco el que conecta con la memoria porque recordad que tenemos pues todo lo que hemos aprendido está dentro de nuestra memoria y hay una memoria episodica, etcétera, ¿vale? Entonces, ese ejecutivo central es el que controla la atención, el que va a dirigir a qué prestamos atención, qué escuchamos, qué tal, y también va a ser el que realice la inhibición de los procesos automáticos y la resolución de conflictos. Eso va a ser importante porque a la hora de hacernos mayores parece que esa capacidad de inhibición de los procesos automáticos pierde efectividad, ¿vale? Que es una de las cosas que vamos a ver. Entonces, ahí tenéis que también hablamos de los procesos ejecutivos, ¿vale? Los procesos cognitivos superiores, se les llama en muchas maneras, que son el tema del control de la atención, la autorregulación, la planificación, la velocidad de procesamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Que van a ir ahí viéndose más afectados o menos en función de la edad que tengamos. La memoria a largo plazo, recordad que es donde se supone que cabe todo, ¿no? Que es un gran almacén, es ilimitado, puede durar mucho tiempo y si no dura, nos queda una huella que después con el simple repaso podemos recordar, ¿vale? Y por tanto, las cosas que se meten en esa memoria son relativamente permanentes, aunque existe el olvido, ¿no? Entonces, al final, nosotros recordamos muchas cosas, pero hay una cosa que se llama olvido que es vital también para la mente porque si recordara todo sería tremendo, estaríamos, sería, pues, saturante, entonces también tenemos el tema de que nosotros teníamos, tenemos que olvidar. ¿Qué olvidamos? Pues habla de, siempre que se habla del olvido se habla de la interferencia o de cuando algo, tú estás captando algo y algo interfiere, no lo acabas de captar bien, ¿no? Por eso nos cuesta más recordar según qué cosas y también por el paso del tiempo, que también el tiempo hace que se olviden cosas. Y luego se habla de la reconstrucción, ¿no? Vosotros sabéis que cuando se estudia la memoria, que yo supongo que la habéis estudiado, ya no se habla de una memoria fotográfica, literal, de todo, sino que la memoria es reconstructiva, ¿no? Va creando una imagen de lo que vamos haciendo y lo que vamos viendo, ¿vale? Ahí en la memoria a largo plazo se habla de dos, de tres, de dos almacenes, ¿vale? Perdón, la memoria a largo plazo. La memoria episodica y semántica forman un tipo de memoria y luego tenemos la memoria procedimental, que veo que no está aquí, ¿vale? Pero, bueno, la memoria episodica es lo que hace referencia a momentos espaciotemporales situados en el tiempo de nuestra experiencia, de lo que nosotros hemos vivido. Es decir, el día que me casé, dónde estaba, cómo estaba, qué tal, el día que pasó no sé qué, yo recuerdo que yo estaba no sé qué tal, mis viajes, mi co tal, y la memoria semántica, que es la que guarda en realidad esa información más de tipo conceptual, que hemos estudiado, que hemos ido aprendiendo, adquiriendo a raíz del aprendizaje y no hemos situado, por tanto, en el espacio temporal, ¿vale? Luego, también se habla de esa memoria diferenciando lo que es explícito y lo que es implícito, ¿no? Entonces, yo os digo, la memoria a largo plazo también tiene el almacén procedimental, que es un poco que vosotros lo sabéis, ¿vale? Y sería un poco esa memoria implícita donde nosotros parece que tenemos un registro de información que es inconsciente, involuntario, que se queda ahí y que nos permite, pues, hacer muchas cosas sin darnos cuenta, ¿no? Que sería un poco esa parte más automática. La memoria explícita sería la que requiere, ¿vale? Pues, un trabajo más consciente y más, una recopilación más intencional, ¿vale? ¿Por qué? Vale, entonces vuelvo atrás y ubico la procedimental, que me parece muy fuerte, que no debe estar en el libro y por eso no aparece. Entonces, recordad que la memoria a largo plazo también tiene un almacén procedimental donde nosotros guardamos el qué hace, cómo se hacen las cosas, ¿no? El montar en bici, el conducir el coche, todo eso que, si bien inicialmente requiere un gasto cognitivo, una vez almacenado se convierte en esa memoria implícita que parece que no usa recursos porque nuestra memoria tiene la capacidad de automatizar esos procedimientos, ¿vale? Dicho esto, sigo para adelante. Hablemos de diferentes procesos, como la velocidad del procesamiento, que es la que tenemos aquí, a lo largo de esa edad adulta y el ejercimiento, ¿vale? Parece que hay un enlentecimiento de actividad física, ¿vale? E intelectual durante esa edad adulta que hemos concebido siempre como que es así, ¿no? O sea, culturalmente hemos pensado que la gente mayor es lenta y que cuanto más mayor te haces, más lento eres, ¿vale? Eso ya lo empezó a estudiar Galton y Galton hablaba de esa capacidad intelectual y el tiempo que tardamos en reaccionar a mayor, pues según esas teorías, cuanto más mayor eres, más lento serías, ¿vale? A partir de los 20 años, es verdad que con la edad van disminuyendo esa capacidad de velocidad de procedimiento en algunas actividades, ¿ok? No os vayáis a todos. Entonces, habla de el reconocimiento, comparación entre patrones perceptivos, de letras, palabras y tal. ¿Esto qué es? Pues que cuando hacen estudios, sobre todo el lenguaje, porque cuando estudies lenguaje el año que viene, que es una de las asignaturas que hasta ahora imparto yo, no sé si el año que viene todavía la impartiré, ¿vale? Hablaremos de cómo se estudia, ¿vale? El lenguaje y veremos que tiene mucho que ver con la memoria, que tiene muchas cosas que están como integradas, ¿no? Entonces, estudiaremos cómo nosotros en lenguaje estudiamos hasta donde uno es rápido a la hora de nombrar patrones de letras, si es una letra, si es otra, ¿vale? Entonces, dime, cuando hay una P, da un golpe. Cada vez que hay una P en el desktop, da un golpe y tal, ¿vale? Entonces, es un poco eso. Entonces, parece que el sistema nervioso central podría perder esa discriminación o esa habilidad tan sensorial que tiene durante las primeras etapas de la vida, ¿vale? Pero hay estudios más recentes que han tratado de ver si realmente hay un enlentecimiento general, ¿vale? Y lo que se ha visto es que ese enlentecimiento depende de la tarea y del conocimiento que se tenga y de, pues, el manejo, ¿no? Entonces, ahí tenéis que se disminuye la velocidad. En los demás edad que realizaban las dos primeras tareas, pero menor en la segunda, ¿vale? La primera será la tarea de velocidad, porque hay una disminución de la capacidad, pues, a lo mejor de hablar o de articular, y la sustitución de un dígito símbolo, mientras que se mantiene y mejora el conocimiento del vocabulario de las palabras, ¿vale? Eso, entre velocidad y conocimiento, puede estar basado en lo que es la distinción entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, ¿verdad? Entonces, al final, en la memoria operativa, nosotros sabemos que aumentaba en una edad, bueno, o lo sabremos, esto lo explicamos también en desarrollo, ¿vale? Pero parece que a medida que nos hacemos más mayores, la memoria operativa se mejora, ¿vale? Es decir, tenemos un poco más de amplitud, por práctica, básicamente, por ese aprendizaje. Entonces, no da la impresión de que disminuya, según los estudios, hasta una edad muy tardía, los 80 años, siempre y cuando, vuelvo a decir, sea una vejez normal, ¿vale? El deterioro en el almacén ha sido utilizado como un índice de esa patología de las demencias, ¿vale? Por lo tanto, las personas que no tienen demencia, que no tienen demencia senil, Alzheimer o tal, y recordad que no son todas, porque a veces hay como un error ahí, decir, bueno, pues si eres mayor ya tienes demencia, ¿no? No todas las personas mayores tienen demencia, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un poco el de esto, es que las personas que tienen demencia fallan en esa memoria operativa, recordad que son incapaces de reentender el aquí y el ahora, por tanto, les cuesta mucho recordar la información nueva, sin embargo, generalmente, tienen mucha memoria más antigua, ¿no? Toda la memoria a largo plazo se mantiene más tiempo que la memoria a corto plazo, ¿vale? Entonces, parece que no existe un deterioro significativo en esas memorias a corto plazo, ¿vale? Parece que se sigue manteniendo y sigue funcionando. La memoria operativa, según qué tipo de tareas, como la amplitud lectora, en las que se ve obligado a realizar tareas que van a incluir manipulación de información, lectura en voz alta, selección de frases, etcétera, parece que sí existe una disminución en la data adulta y la bíceps en algunas tareas de memoria operativa, ¿vale? Por lo tanto, memoria a corto plazo, a no ser que haya el Alzheimer, no parece disminuir, pero cuando ya hablamos de según qué ejecutivos, ¿vale? Cuidado que recordad que en la memoria operativa estamos hablando de las operaciones que la memoria realiza en ese almacén a corto plazo, ¿vale? Para que lo entendáis, porque está un poco quizás liado aquí. Pues sí que parece que hay una disminución en esa capacidad o en el ejercicio de esas actividades. Sin embargo, no son concluyentes, ¿vale? Pero tenemos tres hipótesis. Uno, que hay esos cambios en la memoria, que hay cambios en la memoria operativa al descenso en la capacidad del almacenamiento. Es decir, cuanto, aunque yo tenga esa capacidad de almacenamiento o cuando va bajando la capacidad, yo opero menos o opero peor con esas estructuras mentales, ¿vale? Que al final lo que influye es en la velocidad, ¿vale? Y por tanto, como yo voy haciendo un elentecimiento hasta una edad, ¿vale? Que no tiene por qué ser muy significativo, pero se va sucediendo, va a haber pues menor operación en la memoria a corto plazo, ¿vale? Y que los ancianos pues se encuentren con mayores dificultades en el procesamiento de tareas de memoria operativa, ¿vale? Estamos hablando de que hay unas actividades más complejas que pueden ser más dificultosas, ¿no? Como hacer alguna operación mental o recordar o relacionar alguna información, etcétera, etcétera. Sin embargo, vuelvo a decir que todo esto no es concluyente, con lo cual no lo sabemos. Sí sabemos, ¿vale? Que cuando nosotros tenemos que trabajar nuestra información, ¿vale? Tiene que haber un proceso de inhibición que bloquee el resto de información, ¿no? Entonces, cuando yo estoy trabajando en mi memoria operativa y me suena un teléfono o me llaman al o me pongo a hablar con otro y tal, ahí o dejo de pensar una cosa o no puedo trabajar en otra. Mientras yo sea capaz de centrar mis recursos en algo, pues sí, ¿vale? Pero claro, para hacer eso simplemente tengo que bloquear, inhibir la información, ¿vale? Por tanto, yo tengo que dejar que no me entre ni mi propia información de mi mente, el contexto, ¿vale? Perdón, la memoria, la de la población y el contexto. Entonces, ahí tenemos que esa necesidad de inhibir información se incrementa, ¿vale? Cuando más compleja sea la tarea, cuanto más controlada sea la tarea, cuanto más atención requiera la tarea, es decir, más recursos cognitivos, como el, por ejemplo, la tarea stroke, que vosotros sabéis que es inferir, bueno, denominar la palabra inferida por una información visual, ¿vale? Es decir, el color con el que está escrito la palabra, que en este caso sería rojo, en vez de decir azul, que es lo que pone la palabra, estoy haciendo un control o una inferencia, una interferencia, perdón. Estoy bloqueando mi tendencia a leer, ¿vale? Por ver, centrarme en el color cuando están las letras, ¿vale? Por tanto, eso. Va a, vamos a observar que ahí sí se produce una disminución con la edad y por tanto, tenemos que sospechar que hay una dificultad a la hora de inhibir la información, ¿vale? Y ahí esas correlaciones positivas, ¿vale? Señalan que a medida que aumenta la edad, se incrementa el tiempo que tardan los sujetos a responder correctamente en esa tarea, ¿vale? Y por lo tanto, pues, estaríamos sosteniendo que el proceso de inhibición, pues, están, van peor, ¿vale? Durante la edad adulta y ya la vejez, ¿vale? Entonces, los adultos mayores van a ser más vulnerables a la interferencia de información, ¿vale? Que no les permitirá, pues, introducir esa información en la memoria a largo plazo. Porque como yo estoy en mi propio mundo sin inhibir mi mensaje, pues, cuando quiera meter algo nuevo, pues, estará ocupado, ¿no? Entonces, hay un déficit en ese cambio de atención, una disminución de la focalización, soy más disperso, me lío más, ¿vale? Y por tanto, la memoria a largo plazo se actualizará menos porque no tiene capacidad de ir incorporando, ¿vale? Luego, en la propia memoria a largo plazo, ¿qué va a pasar cuando nos hacemos mayores? Pues, desciende la episodica de manera significativa a partir de los 30 años, ¿vale? Pero la autográfica no, la autográfica se mantiene. Es decir, yo voy a acordarme de mis propios... Perdón, que la lío. Memoria autobiográfica, que es esos acontecimientos que yo he vivido, ¿vale? Y la memoria episodica para cual los alentes parecen... Los alcianos parecen tener una gran aptitud. Es decir, cuando mayor me hago, ¿vale? A lo mejor incorporo menos información episodica, es decir, menos hechos que se producen, no sé. Quizás si lo traducís es un poco esa sensación de que no se fijan tantas cosas porque como vas como pasando años y tal, pues llega un punto en que parece que se retiene menos, ¿vale? Pero, sin embargo, hay mucha más capacidad de recordar lo que pasó hace 25 años que la que teníamos antes de esos 30-40, ¿vale? Es como que tenemos una... Perdón, una capacidad de retroceder más grande pero una incapacidad de ir adquiriendo nueva memoria episodica. Yo siempre he tenido la intención o la sensación de que eso se produce porque también los hechos son más repetitivos porque ya hemos vivido muchas más cosas. Entonces, los que ya pasamos los 45 o llegamos a los 50 ya estamos ahí en que, bueno, pero lo primero fue lo primero y ahora es como más normal casi todo el primer trabajo ya está, ya hemos hecho aunque sigamos teniendo según qué tipo de experiencias que una cosa no quita la otra, ¿vale? Pero parece que no se pierden esos recuerdos mientras que sí se pierden en otras edades. Es decir, me acuerdo mejor de los de hace muchos años que los de recientemente o los años de medio, ¿no? O sea, ya un poco eso. Eso puede ser debido a que la carga afectiva los que faltaría su permanencia, es decir, esos primeros años, esas primeras veces, ese tal, son más importantes de ser recordados. Hay mayor afecto, es más singular, tiene más relevancia, ¿no? Porque al final, aunque puede haber sucesos de relevancia durante la edad adulta y que nadie entienda lo contrario, ¿vale? Sí que es verdad que los sucesos ahí impactantes suelen producirse más en la adolescencia y en la primera juventud hasta los 30, 40. A partir de los 30, 40, la cosa se estabiliza más, ¿vale? Y por tanto, eso podría explicar pues un poco qué estudiar. No parece disminuir la memoria semántica o al menos no de forma significativa. No perdemos vocabulario y cuando hablemos del año que viene, del fenómeno en la punta de la lengua, ¿vale? Veremos que hay una gran capacidad de retención de vocabulario, de utilización del éxico, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sí que veremos que también hay algunas dificultades de velocidad, ¿vale? Continúa aprendiendo conceptos nuevos e incrementa el conocimiento del mundo hasta muchos, muchos años, ¿vale? Hasta edades muy tardías. Entonces, al final, ese deterioro relativo al acceso léxico sí que se observa. ¿Qué es el acceso léxico? Eso que hablábamos, el fenómeno de la punta de lengua, la dificultad de llegar a una palabra, ¿vale? Entonces, una cosa es las palabras que yo tengo en mi diccionario mental, el vocabulario, que es más amplio y otra cosa es que tengo una cierta dificultad mayor en encontrar la palabra que busco, ¿vale? Que es el, yo sé lo que quiero decir, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale, ¿vale? Entonces, ahí tenéis un poco esa explicación. Entonces, la memoria explícita, hay un deterioro de esa memoria, ¿vale? De, sobre todo, de que según que tareas conceptuales cuando tienen que ver con el recuerdo libre y en tareas de reconocimiento ni adultos mayores ni los ancianos presentan deterioro, es decir, las tareas de ABC de los tipos test las aprobaríamos. nos cuesta más recordar por sí mismo pues un concepto, recordar que hemos dicho que hay ese rollo de inhibición que nos cuesta más, ¿vale? Y luego en la memoria implícita no hay deterioro, es decir, yo sigo sabiendo, a no ser que haya un trastorno de la memoria grave con demencia o tal, yo sé alterarme mis cordones, yo sé conducir, yo sé hacer, ¿vale? Entonces, al final parece que esa memoria implícita no sufre deterioros durante esa edad. ¿Y la inteligencia, qué? Porque hemos hablado de la memoria, recordaros que hay desde memoria para trabajar con la gente más mayor y todo eso para hacer, pues, recuperación, incluso mantener los niveles de memoria, ¿vale? Hemos hablado y ha salido el tema de la inteligencia fluida y cristalizada y lo hemos dejado ahí colgado sin decir mucho más, ¿vale? Hablaremos de ahora de los modelos de inteligencia, ¿no? Las tres perspectivas, la psicométrica que era la de los tres, la que evalúa, ¿vale? Y desarrolló todas las tareas que tenemos para medir la inteligencia, la piagetiana que hablaba del desarrollo de la inteligencia en diferentes fases y la cognitiva que habla de esos componentes del procesamiento de la información, la memoria, la velocidad de procesamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí estamos hablando de esa parte más psicométrica, en la que mide, ¿vale? El famoso CI, el cociente intelectual y todo esto y cómo ya durante el siglo XX Binez empezó a estudiar cómo evaluar en sí para ver cómo los niños con alguna dificultad escolar pues podían tener pues alguna dificultad en esa inteligencia, ¿no? Luego Spiderman habla de la inteligencia general, el general, el factor G, ¿no? Esta idea de una inteligencia general y luego pues algunas inteligencias más específicas, la verbal, la especial, el razonamiento, la numérica, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí tenéis un poco la definición de ahí. Nosotros siempre que hicimos vosotros ya lo debéis saber, evaluamos la inteligencia, calculamos ese CI, lo hacemos con las escalas Witzler, ¿no? El WISE para adultos, el WISC para niños pequeños, el WISC para niños muy pequeños, ¿vale? Entonces, estas escalas, ahí os hablan de seis escalas verbales y cinco manipulativas, os está ahí, lo tenéis ahí, pero en realidad el WISC y el WISE, los dos, ahora hablan de diferentes procesos cognitivos y ya no tenemos la diferencia verbal manipulativa, ahora tenemos la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, la memoria visoespacial, son cinco, cinco tal, ¿vale? El razonamiento abstracto y la capacidad verbal, ¿vale? Entonces, ahora tenemos, en vez de dos, tenemos cinco para medir y cuando hacemos la evaluación, pues medimos esas cinco áreas y medimos, ¿vale? Es verdad que el WISC 4 ya no, el WISC 3 tenía esa doble manipulación verbal y manipulativa, ¿vale? Tenía esas dos partes, ahora no. De esas escalas se saca el CI, ¿vale? Que es el cociente intelectual. Entonces, esas escalas se miden a partir de una tendencia de inteligencia normal, es decir, 100 es la media, la población se divide, ¿vale? Y, pues, cada uno tiene. Entonces, en esa escala de manipulación, ¿vale? Se observa que hay una tendencia a disminuir, lo tenéis aquí, ¿vale? La parte más manipulativa que lo que hacemos es medir, pues, se hacen unos cubos, con unos cubos se tienen que replicar unas imágenes, se usan, pues, laberintos, tal, hay diferentes pruebas, ¿vale? Yo no sé si habéis visto el WISC en sí, ¿vale? Pero el WISC tiene un montón de pruebas donde tú vas haciendo, hay un mínimo de 10 para calcular el CI, pero luego también hay pruebas alternativas para tomar medidas de otros procesos mentales y cognitivos, ¿vale? Por lo tanto, pero bueno, en el tema manipulativo hay una disminución, pero en el tema verbal no hay una disminución de la inteligencia medida con estas pruebas, ¿vale? Y por tanto se mantiene. Entonces, ahí tendríamos también otro tipo de propuestas en cuanto a la inteligencia como Guilford, Zursdon, ¿vale? Todos ellos hablan de esa diferenciación entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida en sí sería esas capacidades intelectuales de carácter astrato que se aplican en situaciones nuevas y que no tienen relación aparente con el nivel cultural. Entonces, la fluida sería la que nos viene de serie, la genética o hereditaria, ¿vale? fluida y la cristalizada sería aquella que tiene que ver con el bagaje intelectual, el aprendizaje, los conocimientos, todo, ¿vale? Entonces, una sería lo que yo tengo como el potencial, digamos, y la otra que es la cristalizada sería todo lo que yo voy haciendo y que aumenta esa inteligencia, ¿vale? Por lo tanto, el aprendizaje influye. Entonces, ahí tenemos que la inteligencia fluida que es la que viene de serie sería deteriorada, tendría un deterioro mientras que la cristalizada pues iría mejorando, ¿por qué? Porque hemos dicho que seguimos aprendiendo, que seguimos podiendo adquirir tal y por tanto, todo eso que hemos ido, que vamos aprendiendo y vamos haciendo va a mejorar, disminuiría todo lo biológico, generaría o aumentaría todo lo que es más aprendizaje, ¿vale? Y luego aquí tenéis un resumen de estudios, ¿vale? Transversales, longitudinales y secuenciales, sabéis que los estudios transversales, bueno, ahí os he puesto los diseños transversales son aquellos en que yo comparo en el mismo momento temporal el rendimiento de un grupo de individuos de varias edades. Cojo un grupo de 20, cojo uno de 40, uno de 60, el 3 de mayo del 21 y estudio pues sus características en un faceta en cuanto a acceso léxico, ¿no? Que es esa capacidad de decir palabras, ¿vale? Y entonces veo cómo comparativamente rinden cada uno. Ahí lo que pasa es que se confunde la edad con el corte. El corte es yo que nací en los 70 no he tenido la misma educación que uno que nació en los 90, ¿vale? Entonces, además de las facetas evolutivas de deterioro que pueda haber, la persona que nació en los 90 ha tenido una influencia de aprendizaje o un acceso a conocimientos o tal diferente tal vez a la mía y por tanto no podemos, ahí hay una confusión entre eso, entre el corte y la capacidad, ¿vale? Luego tenemos los longitudinales que sería que alguien sigue o sigue a un individuo durante muchos años, ¿no? Entonces, cogeríamos a un grupo de sujetos que tenían 40 y les mediríamos al 40, al 50, al 60, al 70, ¿vale? Entonces, haríamos ese grupo siempre midiéndolo, eso es muy caro, es muy difícil, hay una mortandad experimental muy grande y al final, pues tendríamos ese problema, ¿vale? Que ofrecían esas puntuaciones, se mantenía al nivel de los adultos joven, aunque la comprensión verbal y la cristalizada, habilitaba la cristalizada, ¿vale? Todo eso que estamos diciendo. Entonces, surge, ahí tenéis un poco esos datos, ¿vale? De cómo si yo estoy siguiendo a alguien a nivel transversal, cómo hay una comparación en detrimento, ¿vale? Lo cual puede significar eso que decíamos, que si yo ahora me comparo, o sea, si alguien hace un estudio sobre el manejo de las nuevas, de las tecnologías de la información, ¿vale? nosotros estaríamos por aquí y los jovencitos estarían por aquí, ¿no? Es como un proceso de que ellos ya han nacido, ¿no? Son los nativos digitales y tal. Lo pongo como ejemplo porque creo que es representativo, entonces, comparar quién maneja la información de una manera u otra, estaríamos jugando con la corte, ¿vale? Y sería tal. Mientras que cuando se usan los longitudinales se ve ese proceso de las personas en concreto, ¿vale? y permite hacer un seguimiento. Entonces, todos esos estudios que se han hecho con longitudinales con tal, resulta que se han hecho con personas de universidad porque es la población que está más cercana, más accesible, ¿vale? Y por tanto, al final, estamos hablando de personas que han acumulado conocimiento, que han trabajado con la mente y han hecho tal. Por lo tanto, hay que entender dos cosas que han señalado estos dos tipos de experimentos. Que los diseños transversales tienen tendencia a sobrevalorar ese deterioro con la edad que hemos visto en esos cuadritos, ¿vale? Y que los longitudinales a minusvalidad, pues los sujetos que no abandonan son los más activos, los más motivados, los que siguen hablando con gente, los que siguen tal, ¿vale? Por tanto, ahí hay unos factores que están interviniendo, ¿vale? Y por eso se propone una especie de estudio que se llama ese estudio secuencial, donde no hay deterioro de inteligencia, bueno, por tanto, superar estos sesgos y estrategias se combinan ambos. Entonces, en el estudio secuencial lo que se hace es coger una, un mezclar longitudinal con un transversal y entonces hay un incremento de la, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es medir y evaluar, ¿vale? Diferentes personas en diferentes edades y también seguirlos longitudinalmente. Entonces, no hay deterioro de esa inteligencia durante la edad adulta. Hay un incremento de la comprensión verbal, de toda la parte verbal, como hemos dicho, hasta los 60, donde empieza a decaer, pero relativamente muy despacio, ¿vale? Sería un descenso leve hasta los 80, que hemos dicho que a partir de los 80 sí que el cambio se observa más y es más pronunciado, ¿vale? El diseño secuencial hace eso, cuge y elimina según qué variables de cortes y de tal y utiliza, pues, las diferentes combinaciones que se pueden de esos resultados. Lo que se habla es que los individuos nacidos en la década de 90 parecen tener un nivel intelectual superior a la que tienen sus abuelos nacidos en los 20 y en los 30. ¿Por qué? Bueno, porque hay mejor educación, porque hay mucha más información, porque hay mejor calidad de vida, porque hay mejor alimentación, porque además se trabaja más todo el tema intelectual, ¿vale? Entonces, tenemos que inferir de ahí que no todo viene dado de la biología o del desarrollo, ¿vale? Y entonces, a modo de conclusión, vamos a dejar abierta la puerta de esos cambios que hemos dicho, el enriquecimiento de la velocidad de procesamiento, reducción de la memoria operativa, menor eficacia del control inhibitorio y disminución de las capacidades de memoria a largo plazo, ¿vale? Recordar que nos acordábamos menos de todo lo episodico, pero sí nos acordamos de lo biográfico que sería eso que pasó hace 25 años. en cuanto a inteligencia, no hay resultados que parezca que disminuye la inteligencia, se mantiene más la inteligencia verbal si disminuiría las facetas que llamábamos en el WISC4 de manipulativas, ¿vale? Ahora, todo el tema de las neuroimágenes que hemos dejado del cerebro en sí de tal, lo vamos a ver en la lectura, ¿vale? Entonces vamos a hablar de cómo qué cambios se han observado en ese cerebro y las personas ahora que se están estudiando con las neuroimágenes, ¿vale? Y todo esto de cambios en la disminución del volumen de algunas estructuras, de adelgazamiento de algunas zonas de la corteza, ¿vale? Donde, pues, podríamos explicar un poco ese cambio funcional y esa repartición diferencial de los procesos cognitivos, etcétera, como a partir de los 50 años, pues, hay un adelgazamiento del córtex y también pérdidas en la materia blanca, etcétera, y terminaremos con hablar de eso que se llama mayor activación bilateral de los dos hemisferios. ¿Qué quiere decir? Que parece, o los estudios señalan hacia, que como hay cambios estructurales y parece que se pierde masa cerebral, sustancia blanca, etcétera, parece que se da unos mecanismos de compensación entre los dos hemisferios y las tareas dejan de estar tan separadas o tan bien diferenciadas y empieza otra vez ese proceso en el cual diferentes tonas de diferentes hemisferios pueden estar trabajando en común para dar respuesta a funciones cerebrales que antes llevaban a cabo de manera independiente, ¿vale? Sería un poco el proceso dentro de lo que es plasticidad neuronal cómo evoluciona el cerebro para responder y parece que existe esa bilateralidad, ya no, mi lenguaje ya no está tan ubicado a la zona izquierda de tal y la parte más de, o sea, tú sabéis que el lenguaje está muy identificado en todo lo lógico, el contenido y tal con la zona izquierda y todo lo interpretativo, la paralingüística, lo emocional con la zona derecha, pues parece que ambos hemisferios se juntarían para hacer las funciones a la vez, ¿vale? Y hacer ese, eso que se llama una actividad bilateral, en el proceso de maduración cerebral durante el envejecimiento se meterían las dos a realizar esa tarea de manera conjunta para, pues, compensar cambios que se están produciendo. De todas formas, tenemos una lectura que va totalmente dirigida a entender esas propuestas actuales del estudio de la mente o del cerebro biológicamente para entender esos cambios que hemos estado hablando de menor inhibición conductual, mayor tal, ¿vale? Y vamos a seguir viendo un poco en esta línea más biológica. Chicos, aquí lo dejamos, nos vemos la semana que viene y, pues, nos quedan dos clases.